El motivo de estar aquí es porque estamos preparando una movilización para el día 18 de junio, una movilización en defensa de lo público. Tenemos derechos a tener derechos, es lo que defendemos. Esta es una convocatoria a nivel estatal para que toda la gente de todo el país acude a Madrid. El recorrido es de Cibeles a Praza España, salimos en Cibeles a las 12 de la mañana, Praza España llegaremos más o menos sobre las 2 del mediodía y luego, después de las intervenciones que haya, habrá un concierto que durará hasta las 4 de la tarde. La CGT lleva mucho tiempo ya defendiendo lo público, o sea que no es nuevo. La CGT, desde sus propias secciones sindicales, ya ha defendido la sanidad pública, la enseñanza pública, el ferrocarril público, comunicaciones, correos públicos, AENA, el sector aéreo, el agua, la vivienda, muchos servicios que se dan en las administraciones públicas locales, autónomas, centrales, o sea que lo llevamos defendiendo durante mucho tiempo. Ahora, la organización que estamos montando es una organización para aglutinar todas esas reivindicaciones que hemos hecho de forma separada durante mucho tiempo, hacerlas como una organización, como una sola voz y por ese motivo nos juntamos todos. Partido de la reivindicación de secciones estatales que se reunieron para empezar a coordinarse y al final se ha asumido como organización, nos pidieron llevarlo a un congreso, su debate se debatió en Pamplona en abril y se aprobó una ponencia donde explica cómo nuestra organización quiere hacer defensa de lo público y cómo quiere que luego se trabaje con lo público. Sería un paso previo a la autogestión, pero vamos, nosotros lo que queremos es que algún día todo lo que es común, todo lo que es de todos y de todas, sea autogestionado por parte de todas y todos. Y eso es más o menos el motivo fundamental. Esperamos, bueno, nosotros entendemos que ahora, además, se está dando bastante debate, ¿por qué? Porque ha habido bastantes movimientos políticos, ha habido elecciones municipales donde han entrado otras fuerzas políticas, elecciones autonómicas y ahora estamos ante unas elecciones generales donde gente que se presentaba llevaban los programas electorales el internalizar, el municipalizar, el estatalizar. Entonces, bueno, es el momento de pedir a todos esos que lo llevaban que asuman sus propios programas electorales y que den paso adelante. Para nuestra desgracia, estamos viendo que no está siendo nada fácil y que realmente no hay mucho interés por hacerlo por parte de ninguna fuerza política. Pero, bueno, nosotros no vamos a seguir adelante para seguir exigiéndolo. Para nosotros lo público es todo, aparte de lo laboral, también es cómo vivimos, ¿no? El agua, la energía, las pensiones, la gente que necesita que le apoyo, la gente parada, la gente que está en condiciones médicas malas. A toda esa gente hay que ayudarla y no hay que discriminarla. La única forma de sacar adelante todo eso es que sea ayudada socialmente, ¿no? Entonces, para nosotros es todo eso lo público. Además, creemos que las condiciones laborales serían muy diferentes si se trabajase desde lo público que desde lo privado. Desde hace muchos años nos han ido vendiendo que era más efectivo lo privado y que se gestionaba mejor. Y lo único que hemos visto con el tiempo es que lo que hacen los privados es cada vez tener más beneficios y reducir los costes laborales, ¿no? Y cada vez dar por servicio, ¿no? Entonces, nosotros creemos que una gestión más eficaz es defender que sea pública. Y nada más, no sé si alguno… ¿Queréis comentar alguna cosa más? Yo sí quería. Creo que es muy importante que esta movilización se haga adelante con éxito porque esto no lo vamos a ganar en los despachos, lo vamos a ganar en la calle. Tenemos un hándicap que es real. Tenemos que volver a activar a la clase obrera. La sociedad está descelebrada ahora mismo. Está en shock después de toda la fase de recortes y de agresiones que hemos sufrido, la represión. Y el ejemplo que partimos aquí es que cuando nos vemos agredidos por una reforma laboral, la fotografía que nos encontramos es a dos señores tomándose un cafetito con la patronal. Mientras que en Francia la fotografía que han tenido es la de un líder sindical cogiendo el primero, el neumático, y echándolo al fuego. Entonces, es normal que con esta imagen que tenemos aquí, que nos muestran estos sindicatos mayoritarios, esa es su lucha. O sea, ninguna. Esos son hábitas que tenemos que asumir y que tenemos que buscar la fórmula de reactivar la lucha de la clase obrera. Y tiene que ser un éxito esto. Y si no tenemos la militancia de la organización, esto claro, y no volcamos de una manera seria en difundir, en hacer llegar a este mensaje, va a ser muy difícil avanzar. Entonces, este es el primer acto de muchos que va a haber en esta lucha y tiene que ser, como acabo de decir, con una presencia mayoritaria, de apoyar a toda la gente que va a venir de los otros territorios, recibirla y nada más, porque esto tiene que ir para adelante. Porque ya es lo que he dicho antes, esto se va a ganar en la calle, no en los despachos. Nada más. Bueno, la CGT no podía estar fuera de la defensa de lo público, evidentemente, y por eso estamos aquí todos. El que un acuerdo de un Congreso extraordinario apostara por lo público es un hecho que tenemos que hacer trasladar a la sociedad, porque es lo que creemos, que creemos en este concepto de lo público, y no podemos permitirnos que poco a poco nos lo vayan quitando. Ya dicen que nos bajan impuestos, pero se llevan el agua y nos suben el agua. Se llevan la energía, nos suben la energía. Se llevan los teléfonos, nos suben el teléfono. Los aeropuertos, los ferrocarriles y todas las comunicaciones, al final, están en manos de grandes empresas, empresas que tienen incluso otro poder interno e internacional dentro. Al final, estamos creando un monstruo externo a lo público y que, con la excusa, nos están sangrando. Luego anuncian bajadas de impuestos, pero la realidad es la otra. La realidad es que nos están sangrando por la otra vía, la vía que, además, si no pagas, te cortan la luz. Si no pagas, no tienes teléfono. Cero. Te vas a la indigencia total. Por eso, la CGT y apostamos todos, aquí los de AENA, vamos a estar en la lucha y apoyando este movimiento. Y vamos a trabajar por una AENA pública y social y por una navegación aérea segura y sostenible. Y quiero agradeceros a todos el apoyo y que asistamos el 18 a esta gran manifestación, que creo que va a ser un éxito. Nosotros también nos proponemos, en el día 28, hacer una propia que coincide dos días después de elecciones, pero que ese día es la Junta de Accionistas de AENA. Y nos gustaría también recibir el apoyo de toda la organización y saludar a los accionistas de AENA con una buena manifestación. Muchas gracias. Bueno, ya lo han dicho todo. Lo único que el 18 es importante, el 18 de junio es importante que estemos todos en Madrid, porque tenemos derecho a tener derechos y hay que pelearlo. Y nada más. ¿Más? Pues nada, yo creo que ya está todo dicho. Importantísimo que acude a la gente. Madrid juega un papel fundamental, porque es el sitio donde se acoge a la gente y donde hay que hacer un esfuerzo mayor para llenar la calle. Todo el mundo creo que tiene claro la necesidad de estar en la calle. Lo decía el compañero. Nosotros nos diferenciamos de los partidos políticos en una cosa fundamental, en que creemos que para conseguir reivindicaciones hay que estar en la calle, hay que pelearlas. Si no, nadie te regala nada. Hemos elegido el día 18 porque, además, es un día que pilla en plena campaña electoral. Empieza el 11 y se termina el 25 la campaña y el 18 pilla en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar dedicados a reivindicar y no hacer campaña, no estar pendientes de los votos, sino a reivindicar y estar en la calle. Y lo vamos a hacer antes de las elecciones y después de las elecciones. Seguiremos con estas reivindicaciones, porque este es el primer paso que vamos a dar en defensa de lo público, porque tenemos derecho a tener derechos. Es el primer paso, pero seguro que después de esto van a venir muchas más modernizaciones a lo largo del año y a lo largo de los próximos años hasta que lo consigamos, porque no vamos a parar hasta conseguirlo. Gracias.